Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, la selección mexicana femenil se enfrenta a la selección de Trinidad y Tobago por su boleto a la Copa Oro Femenil. Así es señores, y antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que las chicas de la selección mexicana vencerán a la selección de Trinidad y Tobago y obtendrán su pase a la próxima Copa Oro que se jugará en 2024. Martes, martesito futbolero, y el día de hoy muchachos, tremendo partidazo se nos viene. Y es que las chicas de la selección mexicana femenil se preparen para enfrentarse a la selección de Trinidad y Tobago en un partido crucial de la clasificación para la Copa Oro Femenil del 2024. Así es señores, vayan poniéndose bien cómodos ya que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Y sin más, continuemos. Así es muchachos, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil. Como recordaremos, las chicas de la selección femenil llegan bastante bien, llegan bastante motivadas. Y es que vienen de salir campeonas en los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Así es señores, México llega invicto y es que viene de vencer a la selección de Paraguay, a la selección de Argentina en semifinales y en la final venció a la selección de Chile proclamándose las campeonas. Las muchachas vienen de enfrentarse a la selección de Puerto Rico hace algunos días y en esa ocasión vaya que la selección mexicana femenil demostró su calidad y también demostró por qué son las campeonas ya que terminaron por golear 3 goles a 0 a Puerto Rico. Señores, la última vez que la selección de México se enfrentó a Trinidad y Tobago terminaron por golearlas 6 a 0, por lo que en este partido también se espera que saquen el triunfo. Y bueno, esperemos que ganen para que obtengan su boleto a la primera copa oro femenil de la historia. Y bueno chicos, el partido entre la selección de México femenil y la selección de Trinidad y Tobago lo podrá seguir por la señal en vivo de... Muchachos, este partido lo podrán ver por el canal de Marca Claro, aquí mismo en YouTube, también lo pueden ver por el canal de ESPN y también por el canal de Starmas y dará inicio a las 5 de la tarde, tiempo de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano, dará inicio a las 3 de la tarde.